Gente, en este vídeo vamos a hablar de la situación de Ronald Koeman, como ayer Laporta evitó al holandés en el vestuario del Barcelona y la rajada de Luis Suárez que se ha mojado sobre la situación del club culé antes del Atleti Barça del sábado. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras del ex azulgrana Luis Suárez antes del Atleti Barça del sábado. Luis Suárez charló con el diario Sport en una entrevista previa al Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona de este sábado. El delantero se mojó sobre la situación que vive el conjunto barcelonista y dejó claro que la tensión que ha habido a lo largo de este mes, de septiembre, entre Koeman y Laporta, ha perjudicado al equipo. Todo lo que está pasando entre Koeman y Laporta es una guerra aparte que está perjudicando a los jugadores, así lo dijo Suárez. No obstante, pese a lo mal que está el Barça en estos momentos, el desalto tiene claro que los culés podrían revivir en cualquier momento. Lo dijo así, si le das vida a un equipo de su calidad porque tienen mucho talento, se pueden venir arriba, así lo afirmó. Además, hablando del duelo de este sábado, aclaró que hará si le marca gol a sus excompañeros. En lo personal, espero marcar para ayudar al equipo, pero tengo claro que no lo celebraré. Tengo mucho respeto y cariño por el club, indicó Suárez. Por otro lado, el punta se refirió a uno de los grandes candidatos a relevar a Koeman en caso de que el club decida prescindir de él. Algo cada vez más probable, Suárez considera que Xavi Hernández, favorito de buena parte de la junta directiva y de muchos aficionados, sería una gran alternativa. Lo dijo así, le veo muy capacitado como entrenador. Creo que volver le dejará ser grande como entrenador, igual que como lo fue de jugador, así lo apuntó Suárez. Sin embargo, pese a ver al actual míster del Alsat capacitado para el reto, le recomienda no aceptar dirigir al Barcelona ahora. Dijo lo siguiente, como aficionado al fútbol y lo que ha hecho como jugador, no creo que hoy, mañana o pasado sea el momento de agarrar al equipo. Es inteligente y sabe de la dificultad del club, debe esperar el momento, tiene compañeros dentro con los que tendrá que tomar decisiones y va a ser difícil, señaló. Y además, Suárez se refirió a la marcha de Leo Messi del Barça y dejó muy claro que el argentino siempre le dijo que su intención era retirarse en el Camp Nou, algo que al final no pudo cumplir. Agregó lo siguiente, Leo me decía que quería acabar su carrera en el Barça y esto le hacía feliz. Dijo, al final, el 10 tuvo que hacer las maletas ante la imposibilidad del Barça de pagarle su sueldo por la delicada situación económica. Por último, el 9 del Atlético mencionó a los dos principales culpables de su salida en 2019 y cargó contra ambos. Lo dijo así, la responsabilidad de mi salida fue una mezcla entre Koeman y Bartomeu. Del entrenador me dio rabia el desprecio con el que me trató, parecía como si tuviera 15 años. De Bartomeu me molestó que filtrara que yo era malo para el vestuario, no me gustó que se dijera que Luis era el que molestaba dentro del vestuario. Por tanto, dura rajada de Suárez contra Koeman y Bartomeu. Vamos a hablar ahora, chicos, de la tensión que hay entre Laporta y Koeman porque ayer Laporta bajó al vestuario cuando precisamente no estaba el holandés. El Barcelona volvió a vivir una de las noches más negras de su historia reciente en el Estadio Daluz. El conjunto azulgrana cayó con contundencia ante un Benfica que fue superior de principio a fin. Ante esta situación, el diario Ash deslizó que el presidente de la entidad, John Laporta, bajó al vestuario de los jugadores para transmitirles sus ánimos y asegurarles que esta situación la solventarán todos juntos. Lo más llamativo de este encuentro es que el directivo lo hizo cuando Ronald Koeman no estaba presente. El técnico neerlandés estaba atendiendo a los medios de comunicación en rueda de prensa. Además, el reseñado medio aseguró que Laporta no mencionó ni una sola vez al héroe de Wembley en su discurso. No es la primera vez que esto ocurre, pues antes de que el equipo partiera a Lisboa, ya se dirigió a los jugadores sin que estuviera presente Ronald Koeman. Por tanto, chicos, detalle de importancia, ni siquiera se cruzan en el vestuario Koeman y Laporta. Vamos a ver, chicos, la reunión precisamente de urgencia de Laporta sobre el futuro del holandés. Y es que, como decimos, el Barça volvió a vivir una noche trágica en Lisboa. El cuadro azulgrana, que venía de un gran chute de moral al ganar al Levante, volvió al lugar donde encajó aquel 2-8 contra el Bayern y se llevó un serio correctivo por parte del Benfica. El cuadro portugués le dio un golpe de realidad a Koeman y sus pupilos, que ahora mismo ocupan el último puesto de su grupo sin puntos. La situación es crítica y el técnico neerlandés está más que nunca contra las cuerdas. A pesar de que Sport informó de que el club no iba a tomar ninguna decisión en caliente sobre el futuro del entrenador, Laporta mantuvo una reunión con Rafa Yuste, Mateo Alemán y Enric Masip. En una de las salas de la ciudad deportiva tras llegar de Lisboa, el periodista David Ibáñez compartió a través de las redes sociales varias imágenes. Una era la del autobús del equipo y otra las luces encendidas en una de las salas, lugar donde se llevó a cabo el encuentro. La duración fue de unos 50 minutos. En las próximas horas puede que se aclare de una vez por todas el futuro de Koeman que nada más acabar el choque contra el Benfica, afirmó que no sabe si tiene el respaldo del club. Puede que su final haya llegado. ¿Qué técnicos están sonando? Según apunta As, Xavi, Roberto Martínez y Pirlo son ahora los candidatos que tiene la directiva azulgrana encima de la mesa. Y es que aquí podéis ver el tuit de David Ibáñez informando de esta reunión de urgencia al llegar a la ciudad deportiva. Vamos ahora chicos a hablar del sustituto de Koeman número 1 que tiene en la mira el presidente. Estamos hablando de Andrea Pirlo. Hace más de una semana que Andrea Pirlo entró en escena. Ahora con la derrota azulgrana ante el Benfica. Parece más cerca que nunca de ocupar el banquillo del Camp Nou, indicó Cataluña Radio. Explicó el citado medio que Laporta quiere hacer de Pirlo el nuevo Rijkaard, el hombre que levantó el Barcelona a mediados de la primera década del siglo XXI y que le hizo entrar en una de las épocas más gloriosas del club. Eso sí, Pirlo se encuentra con el problema de la experiencia. El italiano únicamente ha dirigido una Juventus a la que no pudo llevar ni a ganar la Champions ni la Serie A. Mientras tanto Laporta guarda en la recámara a otros dos entrenadores en caso de que Pirlo no llegue. Se trata tanto de Xavi Hernández como de Roberto Martínez, si bien ninguno tiene todas las garantías. Por tanto, así está la actualidad blaurana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!